y todos los documentos los tiros de la otra de la palizada o del lado adentro adentro vamos a explorar por ahí vamos a explorar y a ver si hayamos los caquillos del arma a ti te tiraron no pasaron señores que vamos a hacer con la policía nacional vamos a decir que bien pero y qué vamos a hacer con los delincuentes qué vamos a hacer en este país con este grupo de malhechores que aprovechan cualquier escenario cualquier momento para ellos abusar de otro para ellos hacer dinero para ellos dañar imagen para ellos dañar calidad para ellos dañar familias qué vamos a hacer cuál es el plan que hay para eliminar la delincuencia y que nosotros como sociedad podamos sentirnos protegidos podamos sentirnos seguros presidente de la república hace visitas hace reuniones todos los lunes pero no podemos dejárselo todo el presidente no podemos permitir que solamente sea el presidente de la república es de los lineamientos por qué entonces tenemos ministro de interior y policía tenemos jefe o director de la policía nacional pongan atención a este caso que es lo que nos ha motivado a hacer este comentario disculpenme que tengo días con gripe no se me quita dice es verdaderamente lamentable el caso de homicidio que se ha registrado en república dominicana el joven vladimir montilla ortega perdió la vida en circunstancias aún no esclarecidas según informes mediante medios de comunicación de monteplata este muchacho lamentablemente quedó sin vida estos informes indican que fue víctima de una tortura previa por parte de unos sujetos cuyas identidades aún se desconocen posteriormente recibió alrededor de seis disparos seis de estos de arma de fuego no disparo de que que fue con un tirapiedra nosotros ya hemos antes no no seis con arma de fuego y estos delincuentes entendieron que ya lo habían dejado sin vida esto él lo hizo en guanuma monteplata en la provincia monteplata en unos terrenos lejísimos por allá dentro de un monte que suerte tuvo que pudo ser encontrado ustedes verán porque con vida ustedes verán lo que dice ando con vida señores un grupo de personas socorrió al joven y lo trasladó al hospital ney arias lora en santo domingo y a pesar de recibir atención médica especializada durante unos días ya lamentablemente han confirmado que este joven perdió la vida esto me apena esto nos pone triste porque no solamente por esto Vladimir era un joven estudiante universitario estudiaba ingeniería residía en las américas según sus familiares allegados era una persona que no tenía relaciones problemáticas y qué pasó con él qué llevó a estos delincuentes a terminar con la vida de este joven qué hizo lo torturaron por qué razón por qué razón estas personas llegaron a hacerle incomodar de manera tal que terminaran entendiendo que terminaron con su vida le hicieron moretones le cortaron piezas le hicieron de todo a este hombre a este muchacho a este jovencito un jovencito que quizás mañana en lo adelante podía estar construyendo hospitales construyendo carreteras como estudiaba ingeniería pero estos delincuentes estos malhechores decidieron que no tenía que vivir más lamentablemente pero vean ustedes como todavía con vida conversaba con la ciudadanía conversaba con la prensa Vladimir Ortega vamos a escuchar un poquito de Vladimir Montilla Ortega en vida lo que decía ya después de la tortura estas son imágenes que no tiene nadie véanlo ahí adelante y no fue un carro que le llevaban en el mismo carro dentro y todos los documentos los tiros fueron adelante del lado atrás de la palizada o del lado adentro adentro vamos a explorar eso para irnos porque te entran por ahí vamos a explorar y a ver si hallamos los caquillos del arma pero como vengan las armas no están reto ni nada como lo pasan ya que lo tiran a ti te tiraron pues mi jefe pasamos por los ámbres me pasaron me tiraron tiene que ver me lo pasaron es una familia es una media de la den tiene un tiro en la página si tiene un tiro y ahí tiene un tiro ahí el abogado tiene que ser muy cálido si le botan mucha no es que no puede tomar agua no se te puede dar agua ahora no es que no se te puede dar tu te herido ese es el error no no puedo no puedo tomar agua ese digo eso yo no soy médico pero es lo que siempre hemos tenido eso fue como del alambre si pero era esforzado me traían y tú si tú lo ves tú lo puedes identificar a esa persona si si lo ven cuánto eran bueno pues luego de ver esto yo quiero que el señor director me ponga foto del joven cuando celebraba sus 24 años joven todavía con vida como se veía feliz se sentía vivo se sentía alegre con deseos de avanzar señores señores la comunidad completa de donde este joven residía está consternada por este trágico suceso están exigiendo a las autoridades que lleve a cabo una exhaustiva investigación para determinar las responsabilidades correspondientes familiares están sumidos en el dolor y se han vivido momentos desgarradores durante el sepelio lo que pasó ahí señores la tristeza que se notaba en las personas que no entienden no razonan por qué razón oigan bien no razonan por qué terminaron con la vida de este muchacho están buscando en el aire a alguien algún acusado algún momento no se ha dicho que fue por un tema LGBT porque aparentemente no estaba ligado a esto pero lamentablemente Vladimir Montilla Ortega perdió la vida se quedó fuera de vivir de disfrutar los placeres que da estar con este soplo de vida lamentablemente terminó la vida con él y nuestros reclamos van para que no termine la vida mañana conmigo, con usted con su hijo con un sobrino con alguien ha llegado que lamentable que opinan ustedes de esto que creen que pasó aquí dejen sus comentarios comenten compartan el video suscríbanse al canal denle me gusta al video active la campanita de notificaciones es así cada vez que hagamos videos a usted le llega de primero también recuerde seguirnos en las redes sociales en instagram en facebook en twitter ahí estamos como arroba 829 music también en tracks y en tiktok arroba 829 music 829 music rd 829 music mundial y el mío el mío personal arroba adam lester gracias por el cariño y por el seguimiento nos vemos en el próximo video y el mío y el mío y el mío